Recuerdo aún las palabras de mi madre Hijo, no puedes negar tu orgullo Eres el vivo retrato de tu padre Si he cantado en mil voces diferentes Inquietudes del amor, quejas del alma Si he vibrado ante el dolor, musque a la frente Rindiendo el corazón envuelto en llamas Cieloado a esa luz que tú elegiste Por esposa y compañera de tu amor Cómo olvidarme de ti, padre, si fuiste Brújula y guía de mi corazón Con el cariño de un hijo bueno Oh padre, en tu nombre me arrodillo Si con un gesto me robaste el sueño Tu amor me lo dio todo en el cariño Voces lejanas, niñez, viejo querido Si ayer me arrinconé para gemir De hombre a hombre, papá, hoy te bendigo Perdí en el mundo mi mejor amigo Cuando tu pecho me abrazó para morir Yo no quiero tocar el sentimiento De esos hijos que a sus padres abandonan Solo quiero cantar como los vientos Decirle al corazón de esos que ignoran Que es más bello cuidar a un ser querido Bajo el techo paterno en dulce amor Que regresar y llorar porque se han ido Sin nuestro beso ni una mustia flor Voces lejanas, niñez, viejo querido Si ayer me arrinconé para gemir De hombre a hombre, papá, hoy te bendigo Perdí en el mundo mi mejor amigo Cuando tu pecho me abrazó Para morir ¿O Por 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 адц